... Excelente, un bonito monumento, es una buena representación de Shakira para nuestro país, muy orgullosa de ella. Está genial y me parece importante que resalten los personajes de las ciudades como Barranquilla y que le den más importancia a los que salen fuera del país a representar Colombia. ¡Gracias!